Con el patín desecho está Mirando a sus temores hechos gente Que baila alrededor de su onda Perdón, no hay nada que me salga bien Corre a la ventana, no mires tu sombra Qué cara de donde tiene Nunca más te atiendas porque muerde No hay nada que me salga bien 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 No hay nada que me salga bien